hola hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más aquí en free game 21 mi gente como de costumbre siempre trayéndole esas informaciones y esas novedades que siempre salen a la luz el día de hoy le vamos a estar enviando unos saluditos a uno cuantos amiguitos que siempre se han mantenido firme en el canal te invito a que si también quieres salir en los próximos vídeos que te mande tu salud y te invito a que por favor lo comentes debajo en los comentarios no sólo eso también suscríbete a este canal para que así sigas apoyando y podamos llegar a nuestra meta ya somos 2000 queremos seguir subiendo ahora a 3000 pero para eso necesito tu apoyo deja un like y disfruta del vídeo el día de hoy le vamos a estar hablando de lo que es el modo zombie una vez más ya he hablado anteriormente del modo zombie que la vamos a estar teniendo disponible para lo que es la temporada 7 pero ojo porque quiero hacerle mención en base al modo zombie para darte información quiero que ahora vamos a hacer un stop para luego continuar y le vamos a enviar un saludito a carlos duri noticias importante hermano mío un abrazo gracias por el apoyo a tt dc que es un también un compañerito que se ha unido nueva y es recientemente del canal y también creo enviarte un saludito hermano mío gracias por tu apoyo y también a levi a carman hermano mío un abrazo gracias por el apoyo también también vamos a enviar un saludito a lo que es ya en youtube un abrazo más de tome ya tú sabes gracias por el apoyo así que luego ya que hemos finalizado con darle estos pequeños saluditos vamos a continuar con lo que era el vídeo quería comentarle que ustedes saben que ha salido una filtración de lo que es el pase de batalla de la temporada 7 el cual ha salido y nos han dicho todos los cambios los mapas nuevos entre otras cosas que vamos a tener disponible para nuestra nueva temporada 7 con la colaboración que vamos a estar teniendo ahora bien porque no ha salido a la luz nada con referente al tema del modo zombie quiero mencionarle que esa esa filtración fue en base al pase de batalla no tiene nada que ver todavía con la temporada 7 para eso te voy a invitar a que una vez más te invito a que te suscribas para que estés pendiente con esas noticias que más adelante van a estar saliendo porque ojo lo que se filtró fue parte del pase de batalla lo que va a traer el mapa y todo eso pero en general lo de la temporada 7 en completo todavía no ha salido nada que tenga que ver con el tema del pase del modo zombie porque les recuerdo que el modo zombie va a ser parte de la temporada 7 el cual va a tener su propio pase de batalla aparte a lo que actualmente se acaba de filtraer una 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 pequeña un pequeño trailer de la temporada claro está pero también está hablando de lo que va a traer que por ejemplo nuevos mapas vamos a tener esquinas esas colaboraciones vamos a tener también cambios como por ejemplo la placa la placa de nuestros amigos que nosotros recogemos a la hora que son eliminados ya en esta nueva temporada no va a ser una placa va a ser lo que es un fantasma que vamos a estar recogiendo para llamarle así y ahí lo vamos a revivir entre otras cosas más verdad pero no se ha hablado nada del modo zombie simplemente quería traerle este vídeo para que ustedes no estén por ejemplo mortificado o no va a salir modo zombie igual no va a estar disponible si va a estar disponible ahora bien todavía no ha salido a la luz en qué momento es que vamos a tener disponible el modo zombie si es al inicio de la temporada o si es a mediados de la temporada lo que sí sabemos es que el nuevo modo zombie clásico va a estar disponible y lo vamos a tener de regreso y este va a venir con muchas recompensas y también vamos a tener lo que son actitudes de operador que ya lo he mencionado en otros vídeos entre también almas y muchísimas cosas más ahora bien para mí mi punto de vista para mí entender si carlos duri móvil quiere que el modo zombie permanezca y en esta ocasión tenga buen repunte y buenos resultados lo que deben de hacer es que tienen que agregar más evento al modo zombie que hagan evento en el modo zombie en el cual mantengan a los usuarios enganchados porque créanme que sé que todos nosotros los usuarios de carlos duri móvil nos interesaría obtener o ganarnos lo que es un personaje zombie porque se ve demasiado brutal imagínense que ellos pongan un evento en el cual tenemos que jugar equis cantidades de partidas y que por jugar equis cantidades de partidas vamos a estar teniendo como recompensa un personaje zombie créanme que todos lo vamos a jugar porque porque queremos el personaje y mantener y mantenerse así en esa innovación así que mi gente esta es la información que quería darle que no se desesperen ten pendiente que el modo zombie va a venir claro que si ya es confirmado está validado venimos con el modo zombie clásico así que ten pendiente activen esta campanita por favor de este canal para que estén pendiente a esas nuevas noticias y esas nuevas informaciones que le vamos a estar brindando en el transcurso de los días que se vayan filtrando así que ya ustedes saben disfruten un abrazo para todos y en free game 21 los ama